¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga mami! Pero porque tu queres dar a... No. Bueno mami, pero porque esta tu gusta tan... tan pesada? Aplícame. No mal. Tu al gym. No mal. Yo dije que la taca de que te recogen y que era puesta porque ella... Después ella tenía que caer de que para la casa. No, pero eso sube un poco mal. No, tu sabes de que la María sabe que yo te quedé en contra con ella de la madre. No, yo te quiero hablar conmigo, ¿tú sabes? Bien. Te lo viene. ¿Cuántas partes? ¡Edo! No, te voy a pintar la viulla y terminamos con eso. No tienes que hacer eso. Primero tienes que decir... Y otras cosas, tú sabes. Bueno, y al fin es... Bueno, y al fin también es... Bueno, y al fin también es que también la mujer es que también se pone los pintalabios demasiado de cara. ¡Ah! Vamos a arrancar de un espejo, ¿no? No es esto. Está lo mismo como quede. ¡Ay, qué estucio! ¡Qué estucio esto! Ok. Ah, pero esto es muy bien. ¡Guau! ¡Qué linda! Y no tiene ni que hablar, simplemente tú le pones así a hacer carita así. Con eso basta. Con esto. 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 Ay, mis amores, miren. Yo terminé de arreglarme mis pelitos. Me los lavo, me los seco. Me hago una... La planchita. y mi esposo no va a tocar el timbre si yo lo abro mamá que abra a que tú quieras abrir con un conco vaya quiere abrir ella misma ya ok ay miren mis amores lo que mi esposo está preparando ensaladita con queso feta divino yo se la voy a mostrar ya cuando la termine pero está chulita ¿qué? aquí está Maya o estaba ella está dibujando, haciendo una tarea que yo le puse supuestamente, pero yo le pongo a hacer una tarea y ella hace otra cosa ustedes van a ver ahora supuestamente fue al baño tiene que hacer pipi dice ella ¡Gracias por ver el video!